Bueno, rectas especiales. Esta recta, ¿cuál es? Esta recta, es decir, el eje X, es la recta Y igual a cero. Esta recta, es decir, el eje Y, es la recta X igual a cero. Y luego hay dos rectas muy divertidas, que son Y igual a X, que es la bisectriz, o la primera bisectriz, que divide el plano en dos partes. Y la otra, que es muy divertida, es esta, que es Y igual a menos X, que es la segunda bisectriz. ¿Vale? Rectas paralelas a los ejes. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Si es paralela al eje Y, perdón, al eje X es Y igual a un número. En este caso, si pasa por el 2, esta recta es Y igual a 2. Y esta, que es paralela al eje X, es Y igual a menos 3. Esta recta, que es paralela al eje Y, y pasa por el 2, es la recta X igual a 2. Y esta recta, que es paralela al eje Y, y pasa por el 3, es X igual a menos 3. Y ahora te ponen aquí, que representes unas cuantas rectas, ¿no? En el mismo. Pues lo voy a hacer en plan... Washi Flay. Pin, pan, pin, pan. A ver, que quede bonito. Vamos a ver, voy a representar Y igual a 3. Si es Y igual a 3, es que es paralela al eje X, y pasa por el 3. Entonces, esta es la recta Y igual a 3. X igual a menos 1. X igual a menos 1 es una recta paralela al eje Y, es decir, vertical, que pasa por el menos 1. Esta recta es X igual a menos 1. X igual a menos Y, es lo mismo que poner Y igual a menos X. Y ya sabemos que Y igual a menos X es la bisectriz segunda, ¿vale? Y igual a menos X igual a menos X igual a menos X. Esta sí que es divertida. Y igual a menos X. Cuando tú tienes una recta así, el número de abajo es lo que avanzas en X y el de arriba es lo que avanzas en Y. O sea, que avanzas 2 en X y 1 en Y. Pasa por este punto y por el 0, 0. O sea, que sería esta. Esta sería Y igual a un medio de X. X igual a 0 sería el eje Y. X igual a 0 es el eje Y. Igual a menos 1 tercio de X. Esto sí que es divertida. Igual a menos 1 tercio de X. El menos significa que es decreciente, que va para abajo. ¿Vale? Y esto significa que por cada 3 que avanzas en X, bajas 1 en Y. ¿Qué pasaría por aquí? Cuando X vale 3, Y vale menos 1. 3 partido 3. Digo, sí. X sería 3. 3 partido 3. 1 por menos, menos 1. Sería esta. Si es negativa es que es decreciente. Si es positiva es que es creciente. Y igual a 0 es el eje X. Porque aquí Y siempre vale 0. Y luego está Y igual a menos 2X. Y igual a menos 2X. Si pones un 1 aquí abajo, quiere decir que es decreciente. Y por cada 1 que avanza en X, en vez de subir 2, baja 2 en Y. Es decir, que tiro 1 para la derecha y 2 para abajo. Pasa por el origen y por aquí. Esta es Y igual a menos 2X. Y luego tenemos Y igual a 3X. Que quiere decir que por cada 1 que varía X, varía 3 en Y. Es decir, el 1, 3. Pasaría por aquí y por el centro. Y ya está. Mira que fácil.